Música Cabe un siglo en este martes por la noche No eres más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quema a vivir aquí El ayer lo dejo todo pa' mañana Y mañana cuando esté yo ya me fui Música 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 Música